Una verdadera fiesta para los oaxaqueños fue el inicio del Ministerio Apostólico de Monseñor Pedro Vázquez Villalobos como octavo arzobispo del Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. En punto de las 12 horas de este 25 de abril, con un auditorio guelaguetza casi abarrotado de feligreses, realizó su primera celebración eucarística, en la que estuvo presente el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa y su esposa Ivette Morán de Murat. Desean permanecer como fieles dispensadoras de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas. En el acto nuevo arzobispo afirmó estar muy agradecido por el cargo que asume y se comprometió a no fallar a la encomienda del Papa Francisco, así como a la Iglesia Católica. Antes de su toma de posesión, Vázquez Villalobos acudió a la Basílica de la Virgen de la Soledad para pedirle a la patrona de los oaxaqueños que guiera su camino al frente de la arquidiócesis. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.